Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, al fin del mundo yo iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la fronza que te hago, no me importa llorar, no me importa sufrir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar. Es mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la fronza que te hago, no me importa llorar, no me importa sufrir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, si sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar.